¡Uy! ¡Ay, casi no puedo! ¡Ahí voy! ¡Activos mis diablillos! Yo soy Jenny y esto es Jenny Depp Mis diablillos, espero que estén súper bien, bienvenidos una vez más a mi canal Diablillos, el video de hoy me lo habían pedido muchísimo, pero muchísimo Así que yo me decidí y compré la panza falsa de embarazada Así es diablillos, como vieron en el título del video, hoy vamos a estar pasando 24 horas embarazadísima Y aquí está la protagonista del día de hoy, la panzota que nos vamos a colocar Yo creo que sí, va a parecer que tenemos 9 meses de embarazo, que estamos a punto de parir Esta pancita está llena de aire, tuve que soplar y soplar para que se inflara El material es tal cual como de un salvavidas, así que yo creo que sí va a funcionar Voy a ponérmela, así que ya regreso ¿Están listos para ver esto? Ok, yo creo que se ve bastante real O sea, tengo un minuto con la barriga puesta y ya yo estoy adoptando las poses de embarazada típicas Como que me pesa la barriga Diablillos, se ve muy real, la verdad Lo único es que el mentido como que se me sube un poco porque la barriga hace que se sube el mentido Tengo que estar como bajándomelo mucho Pero de verdad se ve lindo ¡Ay, me gusta! Pero déjeme decirle que tiene un topo incómodo, la verdad Y eso que esta barriga me pesa, o sea, está rellena de aire nada más No me imagino una barriga 100% real Ok, esta barriga es tan grande que parezco estar embarazada de mellizo, de morocho ¡Oh, Dios mío! Ok, Diablillos, no sé si ustedes lo notan, pero si me pongo totalmente recta así de frente Pareciera que no estuviera embarazada Y apenas hago así ¡Wow! La barrigota Eso es para que vean que todo es cuestión de ángulo en esta vida Y lo primero que iba a hacer era tomarme una buena taza de café como de costumbre Pero recordé que las embarazadas como yo no nos recomiendan tomar mucho café Así que, ni modo, hoy no tomaremos café Por cierto, el día de hoy comenzó súper gris Es que llovió toda, toda la noche ¡Miren cómo está este cielo! O sea, miren eso Pareciera que fuera acá un diluvio Y bueno, vamos a sentarnos porque ya esta barriga está como... ¡Oh! ¡Pesando mucho! Y se ve aún más grande cuando me siento ¡Miren esto! ¡Miren esto! ¡Y se me graba de aquí abajo! ¡Qué locura! Les tengo un chimicito Y es que por ahí viene Mamá Bébil Y no sabe nada de que estamos grabando 24 horas embarazadas Así que vamos a ver cómo reacciona cuando me ve ¡Ay, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Hola! ¿Y esa barriga de dónde salió? ¡Ah, pasa! ¡Ay, Dios mío! ¡Está lloviendo! ¡Ay, te mojaste! Sí, un poquito ¿Qué es esa sorpresa? Mami, estoy embarazada ¿Sí? Pues... Esta está loca Si la última vez que nos vimos tú no estabas con esa barriga Bueno, ya estoy a punto... Yo creo que estoy de un momento parado Ya estoy a punto de parir ¡Mira ya! ¡Muchacha! ¡Eso es un embarazo expreso! ¡Ay, claro! Bueno, un besito ¡Mmm! ¡Amén! ¿Y qué dirías tú si de verdad estuviera embarazada? Bueno, ¿qué diría? Que bueno, cargar con sus muchachos, pues Trabaja bastante para alimentarlos Exacto, es verdad Tienes razón ¿Qué más? A mí también me tocó ¡Ay, verdad! Si cuando tú tenías mi edad O sea, la edad que yo tengo ahorita Ya tú tenías a Katie Por supuesto que sí Bastante duro que trabajaba para mantener a esa muchacha Ah, bueno, ¿viste? Miri, ¿qué tal? ¿Cómo me veo? ¡Mana, pero luce hermosa! Bueno, ya ustedes saben cómo vas a lucir cuando... Viste Tengas tu barriguita ¿Viste? ¿Qué son? ¡Tripocho! Creo, creo que son morochos Porque esta barriga está aquí Te pesa mucho No puedo ni caminar con ella Demasiado, mamita Ajá, a ver Los olores de espalda No, los olores están... ¡Horribles! Camina con un patito No, y si supieras Tengo también ya los antojos Y todo ¿Ah, sí? ¿Qué te entro? Bueno, y como no hay novio Tú eres la que vas a... Tengo que salir a comprar tus antojos Exacto, exactamente Espero que me sea nada más súper extraño, súper extraño No, 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 nada que ver Y bueno, mami, no son solo los antojos Imagínate que quería hacer ejercicio Pero no tengo nada de ropa de embarazada Ajá, y entonces, ¿qué vamos a hacer? Nada más tengo este vestidito Así que, acompáñenme Vamos a comprar ropa de embarazada Ah, no, pero ¿y entonces? Yo aquí apenas llegando y yo me... Bueno, así es, así es Vamos, 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 vamos Ok, ¿cómo bajaría una embarazada a las escaleras? Así Ay, casi no puedo Ahí voy Ay, no veo nada Me voy a caer con la payasada ¿Te puedo? ¿Se puede? Ya queda un poco lo mismo Vamos Ok, diablo y yo Ahora vamos a entrar al carro Al débil móvil Ok Ay, Dios Dios, definitivamente Tengo que separar el volante Porque yo de paso manejo demasiado pegado al volante Y ahora con la panza no me cabe Ay, ahora para agarrar la puerta Y ahora, aparte que más me preocupaba el carro El cinturón de seguridad Vamos a ver si pasa por esta barriga Por esta panza Ok Ay, Dios mío Ay Ya Ay, Dios, en este momento compadezco demasiado a las mujeres embarazadas Y el cinturón se lo pondrán agarrando aquí al bebé No, como que eso le hace mucha presión Pero si me lo pongo aquí Siento que me ahorca Por el momento vamos a ponerlo aquí agarrando la barriga Y aquí vamos camino al súper Ay, en este día lluvioso, diablillos O sea, que mañana tan horrible, tan gris Es un poco de cómo manejar con esta panza Pero ahí vamos Le acabo de conseguir un uso En los semáforos y en los stops Miren, aquí descanso mis brazos Diablillos, y aquí ando buscando la parte de maternidad La parte de embarazadas Uy, vamos a ver qué camisita nos llevamos Diablillos, aquí en la parte de maternidad Solamente hay como brasieres especiales para ese momento Pero no hay ropita así de embarazada como yo quería Así que nada, voy a tener que buscar un pijama o algo así Unas tallas un poco más grandes que yo Para que quepa esta pancita Ay, vamos a seguir buscando Miren, conseguí este pijamita que es talla L Así que yo creo que cabe la panza ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que sí Y tengo que llevar un suorcito A ver Esto es tira, es de liga Así que yo creo que sí Yo creo que esto es lo que nos vamos a llevar Ok, Diablillos, ya tenemos la ropa Pero les cuento que ya me están dando los síntomas de embarazo Se me están pegando los antojos Así que no podemos irnos de aquí Sin pasar por el pasillo de los chocolates Vamos, acompáñenos Y este es el pasillo de la porvisión Yo no me puedo ir a agarrar este Este Está bien Ah, y sneakers No me puedo ir sin agarrar sneakers Y... Yo creo que así está bien Ya Vamos, antes de que me lleve todo el pasillo Y aquí una embarazada autosuficiente Que se guarda sus propios cosas en el carro Y aquí vamos otra vez Y aquí vamos con nuestro bombo de regreso a la Devil House Sí, Diablillos Estoy llegando ahorita a mi casa Y me pasaron varias cosas súper extrañas en el supermercado Una de ellas es que cuando voy llegando Me encontré a una diablilla Y yo estaba de espalda Y yo escucho Y cuando me volteo Esa diablilla peló los ojos Así como dos huevos fritos Y me miró la barriga ¿Qué te pasó? Fue muy cómico Yo corría a abrazar Y le dije No, estoy grabando el reto de 24 horas embarazada No es de verdad Mira, toca Pero fue muy, muy gracioso Hasta su mamá estaba como que No entiendo nada En qué momento te embarazaste Quiero ver cómo reacciona la Titi a esta barriga Porque anda viéndome por allá en la esquina Así como medio raro ¿Qué le pasó a mi mamá? Como que comió mucho anoche A ver mi Titi, ve Mira Mira, mira cómo está mamá Mira la barriga de mamá No la vayas a pinchar Mira que con ella suña la pinche Y nos quedamos sin barriga Mira, Titi Aquí te puedo acostar Súper bien Te amo Y ahora vamos a desayunar algo Porque me muero de hambre Y como estoy embarazada Y puedo comer lo que se me antoje Voy a desayunar una de mis cosas favoritas Fresas con crema de abrillos Así que acompáñenme Ay, se me cayó una presa Ay, llora para agacharme Ok, hasta ahora no me había tenido que agachar Ok Ay, qué difícil agacharme con esta barriga Ay Yo iba a mostrarles las presas Antes de ese pequeño accidente Miren qué ricas se ven Vamos a lavarlas Uy, de verdad que mi mayor respeto Para las mujeres embarazadas O sea, en estos momentos Yo quiero hacer a ti Y ya Por no descansar aquí la barriga Y eso que no pesa casi Pero es súper incómoda Súper, súper incómoda Tengo que picar las presas Súper de lejos Con distancia social Vamos a servirlas en el platico La crema Más o menos así de crema Yo le pongo a las presas con crema Pero como estoy embarazada Ok, si fuera embarazada De verdad no pudiera hacer eso Y vamos a comer ahora Por aquí llegó la Titi Hola, Titi Miri, te acompañamos Ah, tú lo que quieres es crema No, te estás lamento los bigotes Ok, miren cómo se me sube la barriga Casi que aquí está la barriga Cuando me siento Miren esto Ay, Dios mío Yo estoy súper llena Ay, tú también estás llena Titi Ok, encuentran las diferencias entre Titi y yo ahora mismo Ah, Titi loca Y yo mientras tanto aquí les estoy modelando Ok, Yolillos y como ya tenemos la ropa ideal para hacer ejercicios de embarazada Vamos a cambiarnos ya Estaba muy linda de olillo Ay, Dios mío Que la barriga me está saliendo por aquí Ay, qué feo Yo creo que sí me queda bien Me hubiera gustado que la camisa estuviera más apretada para sostener mejor esta barriga Pero bueno Fue lo que conseguimos Ahora vamos a hacer ejercicios para embarazada Voy a guiarme de un tutorial en YouTube Porque la verdad es que nunca antes he hecho ejercicios para embarazada Como pueden imaginarlo Vamos a hacer círculos Ok Me siento súper raro con esta barriga aquí en el verde Ok Esto es más difícil de lo que pensaba Esto no lo puedo hacer ni embarazada Ni no estando embarazada Ok, nos ponemos así Ay, cómo es esto Ay, no, aquí hacía plazca al bebé aquí Ay, se me sale la barriga, no Ok, subimos una pierna y el brazo Ay, uuuh Ok, ahí vamos Ay, me voy a matar Ay, no Dios mío, es un fracaso Ok, ahora nos agachamos Así Y vamos mamá a ponerlo así Ay, Dios mío Ok, y ahora de cunclillas Ok, como una embarazada con una barrigota inmensa puede ponerte así de cunclillas, no entiendo Y el último ejercicio de hoy serán unas sentadillas Ok, esta embarazada no puede más con su alma, definitivamente Y yo en estos momentos tengo demasiado, pero demasiado antojo de chocolate Y como estamos embarazados Y como estamos embarazados Sí, embarazados, ustedes y abril también están embarazados junto conmigo Podemos comer todo el chequel... el chequelate El chocolate que queramos Ojo, sin ningún tipo de remordimiento Porque las embarazadas comen doble Y hay que cumplir este reto tal cual, diablillos, tal cual Ustedes saben que yo me tomo las 24 horas súper en serio Por aquí ando una piraña rondando Queriéndome quitar mi helado Las embarazadas no pueden compartir, Titi Titi, respeta a tu madre que está embarazada Casi me picha la barriga Casi me picha la panza Miren esto, diablillos Ya manché la barriga de chocolate Ay, no, soy un desastre Diablillos, ya es de noche Ya es hora de dormir Así que me voy a acostar con esta panzota Y mañana amanecerá Y les contaré qué tal me fue Ay, Dios ¿Cómo duermen las embarazadas? ¿Boca arriba? ¿Boca abajo? Efectivamente, no Ok, esto es muy incómodo Me tocará dormir así, boca arriba Segundo día Jenny, despierta Upa, arriba Mira, hija Despierta Mira, dormilona Ay, Dios mío Qué proceso ¿Qué es eso, muchacha? Mira cómo se te salió la panza Se te salió el muchacho ¿Qué es eso? Vamos, pues Arriba Ay, está bien embarazada No es fácil Ay, Dios mío Lleva Me puede estar viendo Mi barriga ¿Qué es eso? Qué flojera, Dios Ay, Dios mío Ay, me vas a hacer bostezar a mí también Y aquí estamos a punto de terminar este reto Vamos a cepillarnos los dientes ahora Diablillos, qué difícil fue cepillarnos con esta barriga Y por fin Acabamos de cumplir las 24 horas embarazadas Cumplimos el reto Diablillos Espero que les haya encantado Si es así, no olviden regalarme un grandísimo like Y nos vemos en un próximo video Los amo mucho Bye Bye